¡Hey hola peña! ¿Qué tal? ¡Sik Sikis! ¡Semos peligrosos y estamos en RoboQuest! A roguelike FPS. Tiene buena pinta, se ven dibujos. Hace ya un tiempo que salió, el 20 de agosto 2020. FPS rápido, roguelike, score, future world you are, reboted guardian. Vamos para adentro a ver cómo se mueve esto, que tiene muy buena pinta. Hace poco se ha actualizado la actualización de otoño o invierno, creo. ¿A quién le llaman? A ver el volumen, que mi voz estaba muy a destiempo y me he dado cuenta pronto. Muy bien. Hotfix, Donders 12, portugués, brasileño, italiano, missing, translation, adheridas. Easy difficult, recurrent difficult in the display, tiene español que ya lo he puesto, Pero yo no he configurado nada más. Tentar retícula. Más para rotar. Tiene músico. No tendrá copy. Lo dejamos. Normalmente para los juegos deberían de usar música exclusiva. Y que no tenga copy. Está muy bien a veces poner temas conocidos. Pero. Le bajo la sensibilidad un poco. Y la velocidad. No sé. Bastantes opciones tiene. Yo no voy a tocar nada. Vamos a hacer un ratito ahí. Pero montó bastante. Pantalla completa. Sin límite de FPS. Campo de visión. Siempre pongo un pelín más. Y de gama también. Calidad gráfica. En principio. A ver. Si puede ser todo en ultra bien. La música si la bajo. La bajo un pelín. Pero ya está. Muy bien. Correctamente. Comenzar aventura. Rollo cómic. Aceptamos algo. Algo hay allí. El guardián, ¿no? Pues aquí está en español. Pero eso no hay quien lo lea. Voy a tratar de arreglar esto. Nos reparan. Salvar la humanidad. Misión del guardián. Bueno. Sencillo. Era entendible. Hostia, tío. Parece que voy a salir aquí. Looky look. De un momento a otro. Con esos cactus. Y este fondo. Bang, bang. Looky look. Pulsar cualquier tecla. Por favor. No me dies. Aquí estamos. Sensibilidad. Y eso que será bajado. Es rápido de cojones. Me ha vibrado algo. La mesa hizo. A ver. Se voy a bajar más del mando. Hablo contigo. Ya no tenemos nada que hablar. Vale. Me voy a proteger al mundo. Corro. Pues no. Por aquí. Golpetazo. Vale. En la V, tío. Esto me lo cambio, eh. Ey. Ey, ey. Pero, tío. Que le estoy dando la V. ¿O no? Quizá no. Esto que para practicar. Hostia, algo petazo. Me lo voy a cambiar, eh. En la V no me va nada bien. Al final voy a tener que tocar la configuración. Rápido. Coge esto. Vale. Esto es un tutorial, loco. El arma. Eh, eh. Recoge tu arma. Pero estoy dándola, eh. Ahora sí que le estoy dándola, eh. Aquí. Yo en el suelo. Mirando. Crosshair. Sí, la mira. Pónmela como esté. Eh, así. Con arma así. El puñetazo no lo voy a tocar. Está en un sitio muy mal. Recargar. Va Finoli. Ciento. Sí. A tope de FPS. Es muy bien. Pensaba que era más cutre este juego. Pero está bastante bien así. Con estos gráficos en plan dibujo. Nos vamos, ¿no? Por ahí. Cruza la entrada secreta. Vamos, vamos. Open the door. Musicón. Musicón. No hay nadie. Sigue el camino. ¿Subes o qué? No tiene para apuntar con el botón derecho. Es a lo counter. No. No tiene mira. Ey, que me bugueo con el cactus. Subo por aquí. Va a ser que no. Sigue el camino. Shift y Space corre. Salto doble. Vale, 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 vale. No me jodas, tío. Ni con el salto doble. Y el paquete. A ver, si está esto espargo. Pues no. No me jodas, tío. Vaya paquete. Yo. ¿En serio? Pues hasta aquí el día de hoy. En serio. Por favor. Por favor. Pero si. Desde abajo. No te caigas, ¿vale? O sea, desde arriba, ¿no? Hay que caerse ahí dentro. Has reactivado uno de tus sistemas durmientes. Saltar. Sigue el camino. Open the door. Lo dejamos apretado. El de disparar. Y más rápido. Dame esto. Muy bien. Sigue el camino. Open the door. Roguerique. O sea, que no me maten. Si me matan, volvemos a empezar y me cago en. Súbrete con las paredes. Digo yo que tendremos munición infinita. Tenemos un escudo. Creo que lo que está ahí en medio. El que se asoma aquí lo reviento. De lado a lado. Dame la vidilla esta o algo. Vale. No. Estoy a tope. Pues no. 72 de vida. Hay que mantener la vida a tope. Coño. Vamos. ¿Tiene nadie? Podrían estar defendiendo. ¿Qué? No me gusta. Por ahí hay que ir. Pero no me gusta eso. Entra en el edificio extraño ya. No me gusta. Vamos. Uh. ¿No? ¿No? Prr, prr, ¿eh? Prr, prr. Es trap. Hace prr, prr. Es trap al disparar. ¡No! Gilipollas. Ah, pues tenía que caerme aquí. No pasa nada. A ver. ¿Qué es esto? Parece que arreglamos algo aquí. Abrir cofre. Anda, un cofre. Equipar núcleo. Anda, un núcleo. Otro cofre. Anda, un arma. Uh. Qué guapo. Oye, está guapo, tío. Ahora aquí. Pumba. Nos vamos por aquí ya. Uh. Rata, rata, ta, ta, ta. Prr, prr. Skirk, skirk. Vamos. Ahí va. Qué gilipollas. Eh, que tengo uno aquí al lado, coño. Hola, hola, hola. Si vas del agua al lado, no te dan, hombre. Del agua al lado, por favor. Báilame, báilame. Skirk, skirk. Se me están dando, eh. Me falta un botón de esquivar. Venga, que te trapeo. Esto es mío, tú. Que esto es vida, ¿no? No es vida. Se está llenando la línea violeta. Debajo mío están las armas, ¿vale? Tenemos esta y esta. No me voy a mover porque arriba tapo el mapa. A la izquierda tapo la vida. Y una barra lila violeta que no sé qué es. Pero es lo que nos van dando. Como no me llene la vida, me mate. Ni tenga que volver a empezar, me voy a cagar en. Una estación EV. ¿Quién demonios ha instalado esto aquí? Me juego rápido, pero si tú quieres puedes ir más lento también. A ver, estación EV. Aquí no hay nadie. ¿Qué es esto? Ya funciona. Yo no veo nada que funcione. ¿Qué es esto? Paneles solares. ¿O nada? Había que llegar ahí, ya está. A ver. He vuelto para atrás. Y esto, tío. El multijugador está aquí. Anda, qué bien, ¿no? ¿Cómo sería cooperativo? No me voy a meter el multijugador porque estamos en los paquetes aún. Eso era un tutorial. Empezar juego. Está aquí. La furgoneta de la rave. Mejorar el campamento base. De momento no creo que pueda mejorar mucho, ¿a qué no? Qué bonito todo. Pues nada. Seleccionar equipamiento. Tampoco creo que tenga mucha cosa. Punch. Uy, lo voy a poner en difícil. Pues nada. Ya está. Empezar juego que para eso hemos venido. El multijugador. Supongo que habrá gente. Podemos ver en Steam si hay más de 300 personas. A ver. Pues no. No supongas tanto. Cuando no salen ni 300, es que hay menos. ¿Habrá alguien? Será un cooperativo. Debería de haber alguien. Está chulillo, pero... Cuidado que no se me buguee, ¿vale? Bien. Muy bien. Aquí estoy. ¿Qué pasa? Solo tengo este arma. Mierda. Un cofre. Vale. Uh, lanzacohete. Voy por aquí. Seguro que no. Que es para atrás. Pero no sé. Me gusta pasearme haciendo el subnormal. Se ve el mapa. Y en el mapa pone como... No pone que tenga que ir para acá, pero... A ver esto. No sé si me gusta el arma. Y la munición. Será infinita o algo. Hola. Se me olvida dejar el botón apretado. Dame esto violeta a ver si... Descubrimos lo que te da eso. Algo te dará. Recargando. 48% tal... Yo creo que la munición no pone que se gaste. Si es munición infinita, este arma es muy cheta, loco. ¿Será porque lo he puesto en difícil? ¡Ay, ay, ay! Que me como esto. Espera, que estoy recargando. ¡Bum, bum, 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 lo que se ha quedado aquí. ¡Dámelo todo! ¿Tú qué? Bueno, bueno, tete. Dios mío, que la liamos, perdón. ¡Opa! Se ve definido y tal, ¿eh? Y siempre se le podría poner un reshade para meterle más el cartoon más definido aún. O a tu estilo, como trazo gordo o trazo fino. Muy guapo. ¡Eh, que me quiero ir para atrás! ¿No puedo irme para atrás? Me estoy chocando aquí con la pared. ¿Por qué? Por aquí había algo y no he ido. ¡Hay gente por los dos sitios! Espérate que ahora me siguen, loco. ¡Oh, oh, oh! Si estás recargando, si eso cambia de arma. ¡Eh, tío! ¡Quete! ¡Mi vida, coño! Que baja rápido. A ver, ¿me vais a seguir? No. Vale, vamos a ir por estero y luego para el otro. Primero por la izquierda. Si vas a la altura de la cabeza, será mejor... Oye, tío. Cada vez tarda más... Se descarga antes el arma, o me lo parece. Mira, una ventaja. Vale, H, H, H. Elige una ventaja. Esto cuando sea roguelique y tengas que volver a empezar... No sé si se te guardará, ¿no? Vanada más. Explosión. Cooling Weapons. Voy a elegir esto, ¿vale? Lanzo bolas de agua, tío. Vale, por aquí tenemos una puerta. ¿Y por el otro lado qué? Ah, ah. Ah, ah. Me sabía que ahí me iba a hacer daño. Bueno, ya que estamos por aquí, vamos por aquí. Igual el camino tú vas eligiendo. Hostia. No, 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 no. Que no hay nadie. Que es una zona de tranquilidad. Y abrir cofres y cogerte otro arma. Oh, solo puedo llevar una. Mm-hmm. Oh, es que me ha gustado más la otra. Abrir cofre. Un núcleo. ¿El núcleo? ¿Para qué es el núcleo, tú? ¿Qué hago con el núcleo? Hostia, mira lo que tenía, tío, aquí. En la Q. Debería ser los controles. Esto no me lo han enseñado. 35% de salud y la llenamos ya entera. Recuperar backpack plano desbloqueado. ¿Backpack ese plano? Desbloquear. No. Una llave para desbloquear esto. Bien. Oh, está guapo, ¿eh? Como funciona. Y para desbloquear esto también. Sigamos. Esto es buenísimo, Tete. A lo paladín, a ver. Yo doy, ¿no? Aunque tenga esto. Perfectísimo. Es perfectísimo eso. Qué difícil. Paquete. ¿Quién me ha dado, loco? ¿Qué es esto? Me han dado no sé de dónde. Vaya paquete. ¿Quién ha sido? ¿Qué pone ahí abajo? ¡Uy, va! Cuidado. No, de lejos parece que no hace demasiado, ¿no? Tengo munición. Ah, el 12 por c... No, 12, 24. No sé. Creo que la munición puede ser infinita. No sé si se gasta cada vez antes o me lo parece. 2, 3, 4... Podemos contar los disparos. Que pego, pero... Mmm... Como unos 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Como unos 9 o 10. A ver, de lejos no es muy efectiva. A lo mejor la pistola. Dámelo, Violeta. Que entonces cada... Si quieres que llenes la barra, Violeta, desbloqueas otra ventaja. ¡Wow! Coquete todo esto. A tope. Esto le puede dar a varios a la vez, pero de lejos es más efectiva la pistola, tú. Pero seguro. Lo malo que si te os matas de lejos, tienes que ir a por las bolitas, eh. Estas, Violeta. O te las dejas y no pillamos las ventajas, tete. Aquí de cerca te fundo con esto. ¿No? Seguro. Muy bien, muy bien. Con la tontería me han quitado vida, eh. Tío, se me olvida que tengo el escudo. Coño, paquete. ¡Eh, explosivo! ¡Las bolitas! Coño. Dame las bolitas, quiero otra ventaja. Se me olvida, coño, con la calma. No os mováis para fotos. Muy bien. ¿Dónde vais, eh? Patinando por ahí. Pero que ha cayo aquí, tío. Por cierto. Joder, se ha cayo aquí, se ha perdido. Tío, no tengo escudo. El escudo, claro, está en medio, eh. La cuenta atrás. Uno, cero, escudo. Perfecto. Perfecto. Cameras bolitas. Hombre, si la pistola va de puta madre. Subo de nivel y tengo una mejora. Armadura U. Ciberchipa, salto y tecnología o habilidad. Armadura U. Cosas que, no sé, no voy a... Armadura, el escudo, ¿no? Viajar a área asegurada. Espera que te recogeré. Pero nos hemos dejado un camino, eh. Hacia la derecha era por otro sitio. Está chulesco, tú. Media horita segura. Te ha pasado ya 17 minutos en un flip-flash. Y no te entera de nada. A ver si cambia un poco el escenario. Al ser roguelique, yo no sé qué pasa cuando muere. Oye, me ha bogeado. No quiero... Escucho mis pasos y antes no los escuchaba. No quiero morir para comprobarlo, ¿vale? Pero... Cofre. A ver, la duda. ¡Uuuuuh! ¡Shit! Me mola. Equipar núcleo de... Más destrucción o algo, ¿no? Yo no tengo que tocar nada, ¿no? Creo ahí. Eh, tía. Y esto. Recuperar salud. Y a tope, tete. Voy a mirar un momento aquí con el... Tabulador tenemos esto. Estadísticas. Núcleos de precisión de habilidad de munición y tecnología. Sí. Es como una habilidad... Se te pone ahí y tú no tienes que hacer nada más. Perfecto. Ventajas. Bala damage. Trigger explosion. Nada. A saco. Vámonos. What the hell? Uh, uh, uh. Pero se te va para arriba el recoil. Qué guapo, tete. Me ha gustado, tío. Me ha sorprendido. Yo es que pensaba que era más cutre este juego. Qué jodida. Dos me quiere escudo. Con la calma. Las bolitas, las bolitas, las bolitas. No puede ser que la pistola me vaya mejor que las armas que me van dando. Pero puede ser. No, o sea, no están... Esto es bueno, pero la pistola hace más daño de lejos. También va muy bien. Dios mío, se es duro. Y estos con la protección de mierda. A ver, por favor. Con el escudo. ¿Me están dando? What the hell? Que me he quedado clavado. Uh, ¿qué es eso? Me han aturdido y tengo que hacer lo que pone ahí. What? Me han enganchado ahí, ¿eh? Qué cosa. Puta. ¿Qué ha sido eso? A ver, a ver, a ver, a ver. Si le pillo a todas las ráfagas, tío, de la UCI, no veas, chaval. Uh. ¿Quién ha sido el que maturdeo de lejos, cabrones? Ahora voy para allá, ahora voy para allá. Tranquilos. ¿Y por qué vengo para acá? Digo, ahora voy para allá y me voy para el otro lado. No, 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 no. Que maturde, eh. Mira, 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 mira. A ver, por favor. Buah. Me están quitando mucha vida aquí. Vaya paquete, tú. Me falta vida y no te dan vida, ¿eh? Me parece. Oye, no hubiera una granada, ¿no? Por ahí. What? ¿Qué he hecho? He soltado la arma. He ido a tirar una granada o algo con la G. No, no hay granada. No hubiera una granada o algo. Me lo hubieran dicho ya. Oye, no sé qué hacer. Estoy muy foquete. Vamos a venir y poner el escudo. Que es que se me olvida. Uy, vaya hostia me han dado, tío. Pero por qué... Que la veo venir y me la como. Ya está, coño. Buah, había otro ahí. Pero dame esto. Tenemos un escudo otra vez. Pues ponlo. Pero, pero... Que me están dando por allá. Vaya paquete. No me pueden matar aquí, ¿eh? Yo no quiero comprobar todavía qué pasa cuando te matan. Y estamos bastante jodidos. Surprise. Pero, pero ¿dónde va? Cabrón, ha tirado para todos lados. Vale, escudo, tío. Tenemos el escudo y no lo aprovecho, tío. Ahí va, ahí va, ahí va. Que se me quedo sin el escudo. Pero, pero, ¿qué dice? Vale. Rogelic. Rogelic. Cuando te matan, pues al campamento base. Es que ya está, tío. Es lo que hay. Y vuelves a empezar. Vuelves a empezar. Podemos mejorar el campamento. ¿Con qué? Es que no lo sé. Todavía nada, creo yo, ¿eh? Seleccionar equipamiento. Lo mismo. A ver, vamos a probar el multijugador. Invitar a un amigo, vale. Es como invitar a un amigo. No hay servidores por ahí. No te puede meter con guiris. No, no. Pues nada. Volvemos a entrar y volvemos a empezar desde el principio, ¿no? Con nada guardado. Creo yo. A ver. ¿Desde dónde empezamos? Sofre. Hostia. Bueno, es aleatorio. Mira la que me ha salido ahora. Uh, uh. Lanzagranadas, ¿no? Será esto? Como que un lanzagranadas. Bueno, pues nada. Adiós. Hola, ¿qué tal? No sé si me gusta el lanzagranadir. A ver, apunta bien, tete. Tardan. Si te explotan tarde o algo. Dame esto. Explotan tarde. O sea, le he lanzado 8000 a este. Ay, que me doy. Escudo, tranquilo. Si es que el escudo se le carga rápido. Vale. Las granadas se implantan ahí y disparan. Explotan más tarde. Dios mío. Que salen volando. A ver, al menos. Que te he metido en una, tío. Ahí. Se adhieren a enemigos. Se adhieren ahí. Se pegan y luego explotan. ¿Qué coño es esto? Hasta allá arriba no llego. Entonces, con esta, claro. Que también va muy bien. Vamos a aprovechar lo que son las esquinillas, ¿vale? A lo counter. A lo counter. No va a lo counter la mira. No tiene... El botón derecho, el ratón, no hace nada. Pues a lo counter, coño. Venga, pone ahí granadas. Toma, toma, toma. A ver, con el botón derecho debería de... Sí, claro. Sí, el botón derecho sí que hace. En este caso, detona los explosivos. Dame esto. Bien. Los detonamos con el botón derecho. Izquierda. Antes se ha ido por aquí. Vamos a ir para otro lado. Hay varios caminos que puedes seguir. Era aquí el caso. Era el caso. ¡Eh, cabrón! Toma explosivos. Toma ya. Bien. Me gusta. Mola, vas probando combinaciones diferentes, jodera. ¡Eh, dame esto! Toma explosivos. Toma explosivos. De los petos en la cara, güey. Güey, toma. ¿Es de esto? ¡Oh! A ver, hola. Vale, botón derecho aquí sí que hace. No sé si me convence, porque no soy muy de ir a saco. Con este arma... ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde he dado? Con este arma podemos ir más con la calma. Pero bueno. Me han matado antes de llegar aquí, en serio. Si ahora he llegado súper bien. Esto no pasaba nada, ¿verdad? Pues una mierda que no. ¡Uh, uh, uh, uh! Un núcleo tal... ¡Uh! Bueno, vamos a seguir con esta, con la calma. Bueno, rebota. ¡Boing! ¿Ahora queda para otro lado? Había que venir por aquí, ¿no? Para cogerte las mejoras y luego para otro lado. Pero vida no te gane. Vida ya... Hasta el final nada. No hay más vida. Ah, por aquí he entrado, ¿verdad? No. ¡Hostia, araca del Call of Duty! Bueno, hemos dicho que vamos con esta. Oye, me da que... Me he perdido. Ya me he perdido, tío. ¡Zunerman! A ver, por favor. ¿Ese arma? No, la que llevaba yo ni nada. Para la derecha, por aquí. ¿Por aquí será? ¿A que sí? ¿No? A ver, ¿me estoy liando o qué? Seguro. Es para la izquierda, entonces. ¡Vaya paquete! Por allí, a la izquierda. Vaya lío. ¡Venga, hombre! A ver, con la calma. Que este arma es para ir con la calma desde la esquinilla. Y me están dando para el pe... Pero, tío... ¡Hala! ¡Hala! Que me he quedado con esta y con la otra. No con la pistola, qué raro. ¡Un granadote! ¡Un granadito! ¡Un granadito! ¡Un granada! Baila de lado a lado. Y bueno, si eso... Pon el escudo, ¿no? Es un normal. Con la calma. ¡Pam! ¡Pam! ¡No hay nadie! ¡Dame todo esto! ¿Dónde sale, loco? Toma pa' ti. Vale, la H, que viene después de la G, ¿verdad? Es que es todo de los teclados. ¡Power Hammer! Explosiones eléctricos. Mucho mejor de vida que antes. Pues engancha al juego, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Espera, tranquilo. Aquí hemos llegado antes también, ¿no? Otra Sniper, tú. Pero ya tengo una. Sofre. Vida. Sí, no. Antes representa que nos han matado en esta nueva zona. Sí, señor. Sí, señor. Cuidado que este atraviesa la barrera. Ahí está. Ahí está, hombre. Sniper. Claro, es y de lejos. Con esto. El escenario quizá también cambie, ¿no? ¿O no? ¡Eh, eh, eh! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ay, me he equivocado! Bueno. ¡No! ¡El cuidado al explosivo este! ¡Pero, pero! Venga, Galatayus. ¿Alguien más? ¡Pum, va! ¡Hola! ¿Alguien por aquí? Sniper. Eh, que me dispara lento, eh. ¿Qué me está dando aquí? ¿Qué pasa? A veces no lo entiendo, tío. ¿Qué, qué? ¿Qué ha sido eso? Vení pa' mí, venga. Muy bien, eso. Vení con la calma, nen. ¿Hay uno aquí arriba o algo? Es que me dan y no sé por qué. A mí que me lo expliquen. ¿Dónde va ese? ¡Que te den por culo! Joder, todo lo que ha soltado este cabrón. ¡Pum, va! Lluvia de estrellas. ¡Qué guapa ese arma! Me he cubierto en un cactus. ¡Qué guapo, tete! Me están dando, no sé ni por dónde ya. Pero voy mejor que antes. ¡Uf, tía! ¡Que me quemó! ¡Que me quemó la cara! ¡Pum, va! ¡Pum, va! Llegó el escudo, ¿vale? Que no se me olvide. Con la calma. ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! Ya no hay nadie, ¿eh? Con una buena entrada. Lo limpias todo. Tranqui, tranqui, que voy. ¡Pam, pam! ¿O qué, patinador? Mira, hay uno que... Déjalo. Bueno, el sniper va muy bien de lejos. Con la calma, tío. Tienes algo de vida a veces que no sé ni por qué. ¡Qué bueno! Venga, un poquito de lanzagranaden. ¿O no? Tengo una mejora. Ah, más de 10 de salud. Solo me han llenado de la salud y ya está. ¡Hala, vaya mierda! Vale. Rango C. Viajo. Me parece que me he pasado más que antes, ¿no? Un poquito más. Oasis. O aquí donde me he llegado antes. No sé yo ahora. Abrí cofre, pam. A ver esto. No, no me acaba de molar. Voy a ir con estas otra vez. Me ha ido muy bien la de lejos. El francotirador me ha ido bien. Me gusta ver el paisaje, pero... ¿Cómo sabemos si avanzamos más que antes? Antes tenía un par de cosas de núcleos. Ahora tengo tres. O estaba igual. Artefactos. Vacío. Veritajas. Vale. Salud, coño. Vámonos. Sí, eso. Traer oasis este así con tanto césped y tal. Esto no, no. Esto es nuevo. Esto es nuevo. No sé. O no. Porque los del escudo sí los he visto. Me parece que me quema el arma. Me quema el arma o algo. Algo me quema a veces, tío. Por aquí nos hemos quedado antes. Con estos de los escudos. ¿Ves? Me quema. ¿Qué me quema, tío? Casi no me quita. No me quita vida eso. Parece que te queme algo, pero es mentira. Nada. Es que es más preciso esto. Mucho más preciso. Ay. Ahora que no había nadie, tío. Tumba. A ver. No te puedes quedar el mismo osito todo el rato, ¿eh? Hola. Aquí hay alguien, ¿verdad? ¡Bum! O no. Seguro que hay alguien alas aquí. Es que el camino ya me está liando, tete. Vamos, recarga, coño. Ya voy a ir por aquí. No sé si hay más camino, pero... Esto que explotan y te tiran ocho mil bolas, tío. Mierda, que me he dejado esto. Esta combinación me va mejor. Pero no hable muy alto. ¡Eh! Dame las pelotitas, dame las pelotitas. ¡Bum! A todo esto, que se me ha olvidado que tenemos un escudo. Pero mira, si hay gente detrás, no. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Se me arrinconó solo! Me pueden joder toda la partida aquí, ¿eh? ¡Pero, tío! ¡Caron, tío! ¡Se me arrinconan aquí bien, eh! Vámonos. Aquí casi no había nadie, tío. ¿Qué pasa? ¡Se me arrinconó, tío! ¡Apuntado! ¡Puto mapa! Mira, ahí viene. Por aquí. Y por aquí. Tío, qué vueltas, qué, qué lío. No hay nadie, ¿no? Porque si no me empiezan a dar. ¡Uh! Que se clava el juego. A veces las pelotas parece que vienen hacia ti. Si es por aquí, ¿no? Pero me he dejado a alguien. Me da igual. Empezamos a volver locos. ¿Vale? Zona de tranquilidad. Vida. A ver. ¿Qué es eso? ¡Hostias! Un, un... No me acaba de... No me acaba de... Demolición. ¡Ay! Tenemos que cambiarlo por algo. Me tiro para arriba. Asalto y precisión. Por eso. Ya no podemos llevar más a la vez. No. Hasta que no cruces, no. Me están dando. Vaya entrada de mierda. A ver, por favor. Joder. Pero puede ser los tantos de aquí, ahora. ¡No! Pero aquí hay muchos, tío. No te estés quieto, ¿vale? No te estés quieto. Porque es que si no... Ya cuando hay menos, vas jugando con los ángulos. Aún hay uno que me está dando para el lado. Este, mierda. Por favor. Muy encerrona aquí, ¿eh? Vale. Pues está guapo, tete. ¡Ey! ¿Qué había aquí, tío? Tengo habilidad ya mismo, ¿eh? Joder. Ahí se ve lo que viene. Vale. Poder lo que hay. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Vos para ti! No me jodas. Pero ¿por qué este está vivo aún? Así que... Y aún está vivo. Es durito este. ¡Ey! ¡Qué immature de aquí! ¿Pero qué? ¿Qué? Aún no he entendido eso que te engancha, ¿qué es? ¿Eh? ¿Qué es eso, tío? O me dan... Eso es alguien que me está tirando algo. ¿Qué pasa eso? Nunca miro a la pantalla, gente. Estoy muy atrapado. Está guapo. Aquí ya no hay nadie, ¿no? Open the door. Momento tranquilo. Vale. Voy a cambiar las UCIs. Eh... Va, así mismo, tío. ¿Qué más da ya? ¿O la UCI o de lejos? ¡Hostia! ¡Un boss! Hay un boss. Y si te matan, vuelve a empezarlo todo hasta el boss. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chungo! ¡Oh, oh! ¿Y esto qué es? ¡Ola, ola, ola! ¿Cómo esquivo esto? Esto le tiene que hacer daño, ¿eh? No pares de moverte. Bien. Supongo que así voy bien. Cuidado con las bolas esas que tienen pinta de no destruirse. ¡Oh, no! Vale. ¿What? ¿What? ¿Está? ¿Dónde está? ¿Estás ahí? Mierda, 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 mierda para otro lado. ¡Uf! Me queda media vida y a mí también. ¡Uf! ¡Uf! ¡Que viene por mí de gara! ¡Uf! ¡La me ha dado de pleno, tío! ¡Mierda! ¿El escudo pa' qué, no? Para esto no vale el escudo, chaval. ¡Joder! Llaves total estrés. Ahí cogíamos las llaves para luego abrir más caminos. Y si ahora volvemos a empezar... ¡Roguerite! Empieza del tirón. ¡Bah! ¡Qué putada, tío! Esto es lo chungo. El juego está guapo, pero lo chungo de los roguerite es... Sigue pasando. Vamos, es eso. Vuelves a entrar, vuelves a empezar. Y hemos pasado como dos zonas. Y la tercera con el boss. Y volvemos a empezar desde el principio. Desde el principio, ¿verdad? Todo. Pues no tengo ganas. Hostia, este arma parece de la Sansins Creed. Está guapo, pero esto lo he tenido que repetir todo. Es lo que no me mola. Y encima se clava. No se ha clavado del todo, pero... Casi, casi. Bueno. Pues primer contacto que yo pensaba que era más... Más malo el juego. Estaba bastante guapo, la verdad. Hasta aquí el día de hoy. Darle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista a... Comentar lo que sea ahí abajo y compartirlo hasta el infinito. Adiós.